Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a TransportCiber. Y continuamos con la gestión de nuestra Renfe Virtual. Y hoy, en este capítulo, lo que vamos a hacer es culminar la última gran línea de ancho ibérico Renfe. Y que será unir Bilbao con la capital de España, con Madrid, pasando por Valladolid. En vez de por Burgos, ya que no existe Burgos, pues lo haremos por el ramal de Valladolid. Y vamos a ponernos a ello. Después, si tenemos tiempo, haremos el corredor del Mediterráneo, desde la ciudad de Málaga hasta la ciudad de Barcelona. Lo único, tendremos que crear una nueva estación en Valencia, ya que la colocación en Valencia de esta estación no es la mejor. O quizás modificarla. Bueno, eso ya miraremos a ver cómo hacerlo. Y después, junto con los corredores, tanto del Mediterráneo, que haremos que pase por la frontera de la yunquera, que me imagino que será. Aquí está la carretera, me imagino que por el ferrocarril creo que es el mismo lado. Y su paso por Irún, por la frontera con el País Vasco. También haremos el ramal del otro corredor, que está en mente del gobierno y de Adif, que sería el corredor central por Zaragoza. Haremos que pase por aquí. Es una pena que no esté Canfranc para crear la mítica estación internacional de Canfranc. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo haremos, obviamente, en un túnel. No vamos a hacer que suba un puerto el tren de alta velocidad. Y así podemos aprovechar por tres puntos toda industria que tiene el sur de Francia. Y, obviamente, será operada por locomotoras francesas. Así que, vámonos a poner ya manos a la obra. Vamos a poner el juego en marcha. Y, nada, vamos a crear ya la ruta. Vamos a hacerlo en ancho ibérico, aunque es un 120. Y se podría usar la de contraviesas de hormigón. Pero, bueno, dejar un poco esos para alta velocidad y demás. De momento, luego ya veremos si lo cambiamos. Vale, tenemos estos dos andenes libres para nosotros. Así que, vamos a salir de Bilbao por aquí. Vamos a ver cómo lo podemos sacar sin que nos dé un chungo. A ver, por ejemplo, así, 113. Bueno, no es mala velocidad de salida o de aproximación a la capital, Vizcaína. Un túnelcito bien bonito, ya que la zona norte es montañosa bastante. Como podéis ver en el corredor del Cantábrico del capítulo anterior. Y, nada, vamos a ver cómo lo podemos montar. A ver, ¿para qué industria? No sería mala idea. Lo que pasa, hacerla pasar por aquí va a ser complicado. Por luego los giros que tendríamos que hacer. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar desde Valladolid por el ramal. A ver, vamos a ver. Podríamos hacerlo de esta manera. 52 kilómetros por hora. Bueno, no pasa nada. Y quizás ya lo podríamos empezar a desdoblar por aquí. Vamos a ver. Ah, sí, mantiene los 120. Perfecto. Vamos a ver. Quizás pasarle por la industria de madera. Madera. No me sé la palabra. De madera. Por culo. Lo más cerca posible. No nos va a dejar. Así que... Uf. La verdad es que es una opción lo que nos pega por aquí. Y un tajo de impresión. El que le vamos a pegar a las montañas. Pero ya sabéis nuestro lema. Todo sea por el progreso. Y no queda otra. Bueno, pues vamos a ver. A ver si lo podemos pillar desde este lado. Si nos deja. Que no nos deja el lío de puta. A ver si lo mantenemos por aquí unido. A ver lo que nos hace. Un túnel bastante chulo. Pero nos mantiene los 120 kilómetros por hora. Madre mía, parece... Casi todo el recorrido va a ser bajo túnel. Bueno, no es que sea muy real. Ese recorrido. Pero... Así va a quedar. Tampoco... Nos vamos a sacar... A hacer una línea al 100%. Pero bueno. Y al que no le guste. Pues que vaya en taxi. O en autobús. Ahí está. O en avión. Mira. También. Bueno, de que no hay. A aeropuerto aquí. Vale, pues esto por este lado. Y quizás... Podríamos hacer por aquí algunas obras chulas. Vamos a ver. A ver, ¿por qué no nos deja? Ya estarían con lo de las pendientes y su puta madre. No se puede construir. ¿Por qué? Porque están pendientes. El juego dice que están pendientes. Y es que están pendientes. No se puede construir. Bueno, pues no pasa nada. Ponemos esposo al juego. Nos cargamos... El tramo de vía y de carretera. Y aquí no pasa nada. Se acabó la pendiente que se daba. Ahí está. Perfecta. Y ponemos la carretera. Como estaba. Básicamente. Queda al mismo lado. Pequeña, ligera modificación. Que no afectaría ni a un GPS. Vamos a ver. Que seguro que nos da por saco. Epa. Hemos conectado mal. Ahí está. Pues no. Mira. Esta vez. Este tramo nos lo ha respetado. Bueno. Pues vamos a poner por aquí. Y vamos a poner ya en marcha el juego. Vale. Aquí viene donde... Donde las mata. Ya que tenemos bastante... Bastante tráfico. Ferroviario por toda esta zona. A ver. ¿Cómo lo podríamos hacer, señores? Si sacamos... Bueno, esta vía no tiene por qué usarla. Es solo única y exclusivamente para el cercanías o el regional. Esto se podría eliminar. Y dejar que muera ahí la vía. Por ejemplo. Vamos a hacerlo así de momento. Quizás vamos a poner pausa un segundo al juego. Vamos a ver. ¿Cómo lo podríamos gestionar para hacer un tronco común? Aunque sean los últimos kilómetros. Vamos. Epa. Vamos a ver. Vamos a eliminar de momento todo este trazado. Incluido este. A ver. Así. Tu, 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 tu. Vale. Este saldría por aquí. Y se metería para aquí. De momento vamos a poner estas vías por aquí. Estas vías por aquí. Vale. Nuestro tren saldría por aquí. Y se debería de cambiar la aguja. No me hace mucha gracia, sinceramente, estos cambios de agujo que vamos a hacer. Pero es lo que hay. Vamos a hacer aquí incorporaciones. Cambio puro y duro. Vamos a hacer un cambio de pelo. No lo sé. No quedaría mal, la verdad. Un cambio de este pelo. Bueno, podríamos hacerlo así. Y luego un cambio en X si nos deja. Adelante. Bueno, pues vamos a hacerlo así. A ver si aquí sí también nos deja. Vamos a intentar que sea la máxima velocidad posible. Y ya está perfecto. No me gusta este tipo de cambio de agujas o de intersecciones, pero no queda más remedio. Hombre, podríamos haber hecho aquí que se uniese esta vía y después se uniese abajo. Pero bueno, no queda... Sería la opción más lógica. Pero bueno, pendiente demasiado grande. Ya estamos con el pitorreo de las pendientes. Vamos a ver si podemos, aunque sea, de alguna manera... Vale, aquí sí. Bueno, di que esto no sé si es por pendiente o por Zalanger Dajas. Pero bueno, vamos a ver si por aquí sí nos deja. A ver, la curva es demasiado grande. Bueno, aquí parece que le ha gustado. Vamos a hacer lo propio en el sentido contrario. A ver si sí nos deja. Pendiente de los cojones. Y o de la gran puta. Aquí también pendiente. Pues nada, vamos a tener que hacerlo de esta manera. Porque no voy a modificar mucho más las rutas. No me mola. Así que vamos a dejarlo así. Y vamos a colocar aquí un semáforito. También de salida. Ok, perfecto. Este como es el de entrada, aquí estaría. Este estaría por aquí también. Bien. Con lo cual, estos semáforos gestionan todo este nudo de comunicaciones. Quizás este deberíamos de moverlo un poquito. Si dejas esto bloqueado. Pero bueno, al principio no debería de haber mayores problemas. Vamos a comprobar. Por cierto, ¿qué nos dice el juego? Estos trenes tienen problemitas. Eso es lo que tiene cuando modificas algo de una estación. Se quedan ahí atontados todos los trenes. Por cierto, este es muy pequeño, ¿no? Ah, vale. Sí. Aquí está el body. Seguramente por borrar cosas del tren. A ver, ¿dónde está? Estrella Giralda y gasolina Faro. Vale, estos son diferentes. Y así vamos para allí. A ver. ¿Por qué se meten estos trenes? ¿Por qué este tren se ha metido donde no debía? Pregunto. Desde lo más... A ver, si tenía que ir por aquí. Y se ha metido para arriba. Flipa. Así que la culpa es de este maquinista. Vamos a ponerlo. Y vamos a mandarle que vaya para su vía. A ver que bastante el chorro ha hecho el maquinista. A ver si ahora coge... Vale, ahora ya sí. Supongo... Bueno, quizás no el maquinista, sino el que se encarga de la estación. El jefe de estación. ¿Qué está haciendo este tren? ¿Por qué se da la vuelta aquí? ¿Le estoy a Giralda? ¿No quiere ir? ¿Igual iba a Lisboa? Bueno, en fin. Vamos a olvidarnos de ese tren. Ya está resuelto el problema. Somos gestores también de rutas. Y bueno, vamos a ver. Esto habrá que seguir desdoblando mejor hasta prácticamente el final de vía. Bueno, no sería mala idea porque vamos a meter algún tren más. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento así. Y vamos a colocar los cantones. Aquí están nuestros hermosos semáforos. Lo vamos a poner este aquí, por ejemplo. Y este aquí. Esto lo vamos a poner aquí. Y este por aquí. Así y asado. De esta manera, antes del túnel. O después, depende de cómo lo miremos. Vamos a poner uno en el túnel. Aunque no me hace gracia porque hay que girar la cámara y pierdes perspectiva de dónde están colocados los semáforos. Pero bueno, creo que los he puesto más o menos rectos, sí. Y nada. Pues esto, por ejemplo, aquí. Y este, por ejemplo, por aquí. Y quizás este, por aquí y por aquí. Vale. Y como siempre, nuestros hermosos cambios de agujas, si es que nos lo permite. Está en curva. No sé yo si nos lo va a dejar hacer el juego. Nuestro cambio de aguja en X. Pues sí, mira, aquí sí. Yo es que alucino a veces. Y otras veces no. Así que este semáforo por aquí. Y este por aquí. Y, obviamente, el que protege el cambio de agujas. Bueno, pues ya tenemos la línea extendida. La línea de Madrid. Pues vamos a cambiar y añadir Bilbao a la línea. Madrid-Valladolid. Ya no se llamará Madrid-Valladolid. Y ahora ya será. Después de Valladolid tendrá que parar en Bilbao. Ahí está. Y deberá volver. Vale, parece que ha cogido bien las líneas, como Dios manda. Y volverá a parar aquí. A ver. Seleccionamos esta vía. Ahí está. Perfecto. Pues, como digo, ya será la línea de viajeros. Madrid-Bilbao. Y unos 100 años, poco más de 100 años después, completamos las grandes obras de ancho ibérico de Arranze. Pero bueno, oye, más vale tarde que nunca, como dice aquel. Y a ver si aumentamos la población de Bilbao. Otra opción también podríamos hacer sería unir Bilbao con Pamplona, ya que estos solo van a parar en un andén. Pues usar el otro andén y salir, por ejemplo, por aquí, antes del semáforo. Y así aprovechamos ese cantón. Pues venga, vamos a hacer esa ruta también. Ya que estamos, así unimos esas zonas. Vamos a hacer esto, por ejemplo, que venga... Creo que viene un tren. Ahí está, el primer diurno hacia Bilbao. Uy, madre, qué frenazo ha pegado ahí el maquinista. Igual es porque me he puesto a hacer obras en la vía. En fin, bueno, pues esto vamos a sacarlo por aquí, por ejemplo. Vamos a ver que salga a una velocidad más o menos adecuada. Vale, así yo creo que está bastante bien. Vamos a hacer la paralela. De momento lo vamos a hacer hasta aquí. Ahora ya veremos a ver cómo lo unificamos a la vía principal. Y nada, vamos a dirigirnos hacia la ciudad de Pamplonesa. Y quizás el Regional Express podríamos usarlo desde Bilbao. O crear una nueva línea. Nah, mejor vamos a usar el Regional. La línea ya está tirada del Regional. Y así nos evitamos de comprar algún tren nuevo. Mira, vamos a hacerlo pasar por aquí. Que seguramente ahorramos pasta. Así, perfecto. Pues sí, mira. Además unas vistas preciosas. Con un acantilado y unos cuantos túneles por aquí todos chulos. Venga. Túneles... Vamos a dejar que ponga el puente. Que yo creo que queda más bonito. Ahí está, perfecto. Y nada, vamos a unirla ahora mismo. Creo que la hemos liado un pelín. Sí, la hemos liado un pelín. Pero, bueno. Pues mira, así va a quedar. Mierda. Hemos puesto en el otro sentido. O hemos acertado. Hemos acertado de broma. No, no lo hemos acertado. Ni de broma. Bueno. Pues no pasa nada. Eliminamos todo el trazado. Que hemos liado. Mira, nunca había borrado un túnel. Ah, mira. Está chulo. Y quizás sea así. Podríamos sacar esta. Hemos dicho que es... Vamos a poner esta así. Y unimos desde el otro lado. Ahí está, perfecto. Y ahora sí, le vamos a unir a la principal. Aquí entiendo que sería... A ver, únete. Pío de puta. ¿Aquí es? No, aquí no es. Cago la más serena. ¿Qué hemos hecho el tonto? Menos mal que nos sobra el dinero. A ver, vamos a ver. Quizás mejor sacarlo desde aquí. Y enchufarlo desde aquí. Ah, sí. Mejor. Mira, incluso nos sale mucho mejor. Nos sale ya 120 directo. Pues nada, si nos sale 120, nosotros no somos quienes para decirle que no a la máquina. A ver. Y ahí, 130. Ahí reducimos un poquito. Colisión al nivel del terreno. Pues ya empezamos a que se nos queje un poco la máquina. Y tenemos algún problema. Vamos a ver, antes de nada. Va, en la fábrica de junta. A ver. Vamos a ver. Quizás es porque esto está un poco raro. Vamos a ver hasta donde llega nuestra vía. Vale. Ahí. Creo que está unido. Vamos a verlo. Lo bueno de este juego que podéis ver. El interior de los túneles. Vale. Perfecto. Pues ya está. Ya tenemos ahí montada y ampliada la línea regional. Pues nada, ya solo nos queda unir esta parte de aquí. Vamos a poner bien la cámara para ver lo guay. Y... ¡Uepa! Que tampoco hay que pasarse. A ver. Y esto tendría que unirse. Por ejemplo, hasta aquí. Podríamos ponerlo. Y quizás habría que eliminar ese... Vamos a ver si nos deja. No me hace muchísima gracia. Venga. Vamos a dejar que pase a nuestro tren. A ver así. Si nos deja. ¿Nos ha dejado? O esto ha hecho algo raro, ¿no? Sí. Parece que nos ha dejado. De alguna forma un poco extraña. Pero oye. Si cuenta, cuenta. A 51. No me mola. Pero salimos rapidillo. Ostras. Esto... No sé yo si es muy real. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar que sea lo más real posible. Tampoco... Vamos... Hagamos ninguna burrada. A ver. Vamos a sacarla por aquí. Así. Bueno. Aunque sea a esa velocidad. A 50. Bueno. Pues venga. Lo dejamos así. Lo damos por bueno. Ahí pasa otra circulación. Bueno. Pues parece que... Que funciona bastante bien. Esto está por aquí. Debemos de poner aquí un semáforo. De gestión. O de control. Aquí está. Perfecto. Vamos a ver. Esto lo tenemos aquí. Este habrá que quitarlo. Como nos pita el maquinista. Nos está viendo aquí en la montaña. Y nos ha pitado. Si parece simpático maquinista. A ese le voy a subir el sueldo por... Porque sí. Porque me ha caído bien. Venga. Pues vamos a dejarlo de chorradas. Y vamos a poner ya los controles. Este sería por aquí. Este... Hemos dicho que por acao. A ver. Si nos dejo. A ver. Ponte aquí. Ahí está. ¿Es este el sentido que deberíamos de...? Sí. Es ese. Perfecto. Hemos aceptado la primera. Bueno. Pues vamos a poner este por ejemplo por aquí. Este por acao. Aquí. Y acao. Aquí también. Y por aquí. Y este... Por aquí por ejemplo. Y vamos a hacer el cambio de agujas. A ver. Vamos a intentar a ver si nos de... No. Este es el revés. Perdón. Que debería ser el contrario. Lo ponemos en el semáforo. Y pues nada. Vamos a hacer los cambios de aguja. A ver si nos permite el juego. Sin darnos mayores problemas. Vale. Perfecto. Pues nos ha dejado sin mayor complicación. Pues nada. Colocamos los semáforos de salida de la estación. Ahí está. Ahí está. Y... Ahí. Perfecto. Pues nada. Vamos a ampliar también la... El regional express. Eh... Pamplona-Zalagoza. Pues ya no sería Pamplona. Y obviamente no saldría en Pamplona. Saldría ahora en Bilbao. Así que... Eh... ¿Cómo ponemos la primera parada? Mmm... Mmm... Vamos a poner paso a juego. Y... Eh... ¿Cómo podríamos poner? Creo que si no tocas nada. Eh... Pone automáticamente. Así que vamos a meterle en este andén. A ver. ¿Esto se puede subir hacia arriba? De alguna manera. Venga. Yo quiero que se ha bilbao a la primera. Pues nada. Como no quiere. Y no quiere. Pues le ponemos por aquí. Por ejemplo. Lo mandamos a Pamplona. A ver. Que para en el andén. Que le dé la real gana. Ahí está. Bueno. Pues en ese andén. Y lo enviamos a Zaragoza también. A ver. Zaragoza. Vale. Va por aquí. Así que. Pues que coja el andén que quiera. Vale. Pues quiere ese andén. Le ha hecho gracia a ese andén. A la vuelta. Eh... Lo mandamos. Y lo mandamos para... Eh... Pues por ejemplo aquí. Bueno. Ha hecho lo que le ha salido de los cojones. Vamos a ver que en Bilbao no nos la haya liado. Eh... Pues sí. Nos la lia. Ahí. Como sabía yo que nos la quería liar. Ahí está. Perfecto. No entiendo por qué quiere siempre irse al mismo lado. Vale. A ver. Aquí. Y Bilbao. Zaragoza. Perfecto. Pues ya tenemos estas líneas completadas. Yo diría que están completadas todas las líneas de ancho ibérico. Renfe. O todas las grandes líneas. Es posible que se pueda crear alguna pequeñita y demás. Ya solo nos quedaría el corredor del Mediterráneo. Que lo haremos en el siguiente capítulo. Y ya por fin. Por fin. Nos vamos a dedicar a las grandes obras. Que sería... Bueno. Y también el corredor central. Que eso lo haremos cuando empecemos ya con las mercancías. Ya que esa parte del tramo va a ser para mercancías únicas y exclusivamente. Ya que no está ni Teruel, ni Canfran, ni... Ni ninguna ciudad. Bueno. Bueno. Pues yo creo que está bastante bien. Vamos a ver ahora. Antes de terminar el capítulo. Bueno. El ave del corredor cantábrico es normal que todavía no tenga beneficios. Porque hay pocas... Bueno. Poca broma, eh. Pero ya empieza a haber gente. Aunque quizás... Del cantábrico, claro. ¿Quién va a querer ir a Galicia? Qué pena porque hay un buen marisco. Pero bueno. Ya se irán enterando los bilbaínos. Pues, pues, pues. Vamos a ver el ferrocarril de viajeros Madrid-Bilbao. Solo tenemos dos unidades. Y... Pues vamos a comprar otra. ¿Por qué no? Porque ya se hemos hecho un trazado bastante inmenso. Desde Madrid hasta el norte de España. Pues nada. Vamos a ir pillando un nuevo trencito. Aquí está. Comprar el trencito. Tutu, 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 tutu. Locomotoras. Y vamos a comprar... A ver que podemos pillar. La pena. Que los albia... Podríamos pillar un albia. Si es que hay. No sé si habrá. Cibia, el Alaris... Uff. Nada. Vamos a montar nuestro propio tren. Y aquí paz y después gloria. Venga. Pues una de estas locomotoras como siempre. Vagones. Obviamente la serie 10.000. Reformados. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Perfecto. 151 metros. El máximo era 160 para las estaciones pequeñas. Así que lo tenemos bien. Asignamos a la línea Madrid-Bilbao. Ahí está. Perfecto. No sé por qué he puesto pausa el juego. Pero le vamos a dar. Ahí está. Saliendo de cocheras. Novísimo tren. A ver si se acerca el juego. Y no nos peta. Porque ya lo liamos. Ahí está. Perfecto. Nuevo tren. Limpito. Impoluto. Impoluto. El tren más largo de esta línea. Me gusta este puertecito. Así que vamos a hacer una cosa. Ya para terminar el episodio. Vamos a montarnos en la locomotora. Le vamos a pedir al maquinista que nos deje ir con él. Ahí está. Uy, vaya rampita que tenemos por ahí. Ya que creo que este recorrido desde el cambio del puerto no lo habíamos visto. Así que vamos a verlo ahora. Da miedo el túnel ahí tan cerquita. Dale hop. Ahí está. Subiendo este gran puerto de Somosierra. Y ahí vemos Valladolid al fondo. Pues nada, vámonos para la capital vallesoletana. Es el tramo más lento de este trazado, de esta línea. Pero tenemos que sortear un buen puerto. Ahí tenemos el cantón libre. Así que nos aproximamos ya hacia la capital. Ahí vemos el cercanías o el regional, el charro. Y vamos a ver si monta la gente y nos dan permiso. Ahí está, luz verde. Pues venga, nos vamos ya para la capital vizcaína, para Uybao. Por el ramal del norte. Vaya, vaya, saltitos. Esto parece otra cosa, más que una línea. Ahí está, cruzándolo. Más que una línea, parece alguna atracción por esos saltos que tiene, pero bueno. Ahí nos vamos en un túnel gigantesco. Y aproximándonos a la capital vizcaína. Ahí está. ¡Qué frenazo ha pegado ahí al maquinista! Se la había costado un zorro. Madre mía. Habrá que revisar por qué hace eso. Pero bueno, ya estamos aquí justo. Y entra también una B. Y nada, pues ahí está. Hemos llegado ya a la capital vizcaína. Vizcaína a Bilbao, que ya va creciendo poquito a poquito, lentamente, pero firme y seguro. Ya tenemos... A ver cuánto va este... 52 viajeros, no está mal. Ya empiezan nuestra propaganda de mariscos de Galicia. Les ha gustado los vizcaínos y ya parece que quieren coger e ir más hacia Galicia, comer buen marisco. Y nada, pues lo dicho, vamos a dejar aquí este capítulo. Muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo.